Bienvenido. Voy a comenzar a grabar la conferencia, right? Ya se está grabando en este momento. Así es de que, again, welcome everyone. Good afternoon, or good morning, or good night. Para los que van a ver el video después, ya? Entonces vamos a comenzar ahorita con esto de familiarizing with tourism. Sin antes decir algo que ya se me estaba pasando por alto. En las indicaciones que yo puse en la clase, verdad? Les puse que me enviaran un mensaje a WhatsApp diciéndome su nombre completo y diciéndome que pertenecen a English Applied to Tourism. Así para yo poder agregarlos al grupo de WhatsApp. Por qué hice eso? Bueno, porque si está el foro en Canvas, pero muchas veces el foro, digamos que no es como que me cae la notificación inmediata. Y si ustedes llegasen a tener alguna duda acerca de las actividades que vamos a estar haciendo por semana, pues es más inmediato el WhatsApp. Ya? Si me envían un mensaje a WhatsApp, quizás yo lo vea pronto. Es como para para tener más comunicación. Por eso decidí hacer el grupo en WhatsApp. No es obligación estar ahí. Aclaro eso. Pueden hacerlo desde el foro. Pero ahí como que quizás si entro, entro ya hasta por la noche y quizás a revisar si hay algún alguna pregunta y quizás usted quiere que se la responda casi que en el momento. Es mejor WhatsApp. Ok? Ahí solo que vaya conduciendo o esté dando clases, pues también no hay clases en un instituto o algo así. No le voy a responder tan rápido, pero siempre va a ser más rápido en WhatsApp que en el foro. Pero como digo, decisión de ustedes. Pueden simplemente quedarse así y estar en el foro nada más haciendo sus preguntas y todas sus dudas. Bueno, hoy sí, continuamos. Familiarizing with tourism. Y tenemos aquí lo que el curso goal. Right? Que sería la competencia o course competence del curso. No sé si alguien de ustedes podría ayudarme a leer esto de acá. Esta, esta, el número uno y también el número dos. Ada, Damaris, Jeanette, Marcela, Nayeli. Yes or no? O quizás antes de esto de, 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 de preguntarles. Ada, se considera usted, por ejemplo, de que tiene un nivel ya más o menos aceptable en inglés. Usted responde sí o no? No. Ok, perfecto. No hay problema. Damaris. La misma pregunta. Ajá. Me podría repetir. Es que lo escucho cortado, Nick. Me escucha cortado. Pero creo que. Mi internet. Ah, bueno, lo, lo voy a repetir. ¿Considera usted que usted tiene un nivel aceptable en inglés, aunque sea básico o no? Básico, 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 tal vez sí, pero tal vez aceptable como para laborar en algún puesto, quizá no. ¿Considera usted que ese nivel? ¿Considera usted que ese nivel básico le permitiría leer estos dos párrafos que tenemos acá? ¿Has? Ay. No. Bueno, sí, vea. Sí. Vaya, excelente. Vémonos ahí. Jeanette Murillo la misma pregunta tal vez lo que como dijo la Mari, básico básico, ahí vamos pero considera usted que su nivel ahorita le permitiría leer eso que está ahí sí, pero algunas no sé cómo se pronuncia muy bien perfecto, quedémonos ahí ¿qué dice Marcela? lo mismo básico pero igual considera que quizás aunque hay algunas palabras de que no pueda pronunciar bien, pero podría leer eso que está ahí Marcela yes or no sí, solo que hay algunas palabritas no sé cómo se pronuncia está bien, quedémonos ahí ¿qué hay de Nayeli? hola la misma pregunta no, Liz ok, perfecto bueno bueno en ese caso chicas porque si no hay ningún chico acá ahorita entonces en ese caso hay que hacer un esfuerzo por aprender estamos mal verdad en el área de inglés ahorita habría que mejorar sí habría que mejorar en el área de inglés let's see bueno ¿qué tal si me ayuda Damaris a leer el punto uno y Ginette el punto dos como ustedes puedan? vamos Damaris esto me pasa por hablar mucho vamos no te preocupes no te preocupes no te preocupes los estudiantes comuniquen efectivamente en el en el área todo esa palabra si no sé todo todo throughout el 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 excelente Damaris it was good vamos a ver Ginette se me ayuda con el punto dos design simulates turism business in order to implement marketing strategies and the use of turism terminology in different situations and turism context ok perfecto I like it excelente muy bien eh Ginette vamos a ver acá thank you me aquí está excelente entonces ese básicamente es el curso dice conocer en spanish la industria del turismo para que los estudiantes se puedan comunicar de manera efectiva en esa área a través de la ley del turismo de salvador y la situación actual del turismo en nuestro país haciendo debates y un poco de investigación también vamos a hacer como a simular este negocios que tengan que ver con el turismo para poder implementar estrategias de mercado ok y así poder este utilizar esa terminología o ese vocabulario relacionado al turismo ok ya aplicándolo en el contexto there we go voy a hacer acá otra vez pantalla completa y aquí tenemos los contenidos the contents what's tourism focus of tourism businesses forms of tourism differences between tourists tourism turistic and vocabulary review ok those are the topics or the contents that we have for today y aquí tenemos the first question ok la primera pregunta why is it important to learn vocabulary related to tourism ok that is the first question do you understand the question do you understand the question yes yes do you understand the question yes ok yes ok perfect so can you give me an answer can you give me an answer why is it important to learn vocabulary related to tourism why ladies and gentlemen yes ajá en otras palabras porque es importante aprender vocabulario que se relaciona con el turismo pueden darme su respuesta en español ok come on ladies ajá girls no sean shy no sean penosas ya las conozco en persona jajaja ajá chicas why is it important to learn vocabulary related to tourism porque es importante o no se me escucha se me se quedó quizás se me escucha yes creo que es importante porque así sabemos como llamarle a algo aquí está adentro de lo que vamos a ver como saber nombrar pues cada cosa no sé cómo explicarlo perfecto perfecto no problem no problem si me escucha bien yes yes porque pues principalmente es lo que estamos estudiando entonces es como que meramente es necesario aprender por lo que anteriormente también mis compañeras mencionaban además que el inglés básicamente en la actualidad es muy importante en en todo el mundo laboral y más que todo en el turismo pues por lo como le digo porque estamos estudiando eso y porque también es una de las lenguas más habladas a nivel mundial y ya va o sea es como primordial ya es como una escalera más un peso más en cualquier currículum para aplicar a cualquier trabajo así es muy bien Damaris y Ada it was excellent ok si en todo caso Zoom nos llega a sacar de la meeting volvemos a entrar con el mismo link ok vamos a continuar let's see the drawings ok what is tourism esta pregunta está bastante fácil y creo que la pueden comprender what is tourism a ver denme sus respuestas así rapidito cada una en spanish what is tourism tourism mm-hmm ladies ladies and gentlemen aunque gentlemen no hay aquí solo yo ajá vamos a ver Ginette what is tourism 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 for me is an activity that you can recreate recreate and recreate and you can travel for many countries and you know that different cultures and traditions yeah very good Ginette excellent and I like the fact that you did it in English okay I like it I like that part that you tried that you tried in English I like it thank you let's see Marcela give us your your point of view about what is tourism give us your answer Marcela please Marcela what is tourism yeah Marcela on the whole connect out is the way no ma okay good yeah tell me is that is that is mean of people temporary and voluntary very good doing doing activities okay excellent Marcela I like it let's see Nayeli I want to listen to you Nayeli what is tourism when I listen to you very good excellent let's see here so that is tourism and I have a definition here for you it says WUNTU which is the World International Tourism Organization yeah defines tourism as a social cultural and economic phenomenon which entails the movement of people to countries outside their usual environment for personal or business professional purposes okay so tourism can be for personal purposes we got it we got there personal it can be for business or for professional purposes okay and it is an activity which is social cultural and economic okay social why because you are surrounded by a lot of people cultural because if you go to another country or to another region inside your country you will learn about you will learn a new culture you will discover a new culture and economic because you know tourism means money okay money there you go when I clear the drawings and we're going to keep up on moving what is the focus of tourism businesses what is the focus of tourism businesses do you understand that question tell me yes or no yes or no uh-huh do you understand the question nada mas o menos mas o menos eh 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 en que enfoca trata no se que significa focus okay this what is the focus of tourism businesses in spanish es cual es el enfoque de los negocios turísticos can you give me an answer i mean quien sea de ustedes me puede dar una respuesta si no si puede hacerlo en english better i like si no pues do it in spanish okay cuál es el enfoque de los negocios turísticos what's the focus of tourism businesses uh tell me mm-hmm en hacer crecer la economía de un país o un sitio turístico very good yes quien más marcela marcel 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 what is marcel marcel hello hello uh-huh why marcel are you listening to me se enfoca más que todo en en que personas visiten otros otros países con el fin ya sea de ir a realizar alguna actividad laboral y y que ésta ayuden a que la economía de dicho país o ciudad que estén visitando crezca there we good thank you very much marcela that's right okay i got the focus here right it says customers satisfaction safety and enjoyment el enfoque es la satisfacción del cliente seguridad y el disfrute que puedan tener esos clientes claro obviously también el enfoque de todo business es make money okay what is a tourist attraction aquí tengo another question for you what is a tourist attraction uh-huh do you understand the question the maris do you understand the question yes or no yes creo okay perfect can you tell us what what it says right here in spanish qué dice ahí esa pregunta en spanish damaris creo que nos va a sacar si nos saca ya saben sí